Música Estamos con la Quicksilver Amarín Sur 2000 en la versión 2015, correcto? Me gustaría que comiences hablando un poquito del diseño externo a vida cuenta que es una de las pocas lanchas de toda la gran familia de Quicksilver Amarín Sur que tiene perfiles distintos, te parece? Exacto, bueno esta es la más grande de nuestra línea Open se caracteriza por tener unas líneas muy marcadas salimos de un poco de lo que es la línea tradicional, las líneas redondas y logramos un diseño más avanzado Música ¿Cómo se construye esta 20 pies? La lancha, bueno, se construye en dos partes lo que es el casco la cubierta está ensamblada con el piso lo cual evita ruidos a la hora de navegación ¿Y la solidez estructural está dada por qué? La solidez está dada gracias al Coreman porque eso genera capas en todos los lugares donde más lo requiere la lancha y hace que esto sea mucho más fuerte y no nos olvidemos que además está ensuflada en propietarios expandidos que eso evita el ruido y los golpes de las olas que hace que cruja y todo eso, con eso lo evitas Música Hablamos un poquito, si te parece, de las comodidades interiores y el equipamiento que trae de serie Para nosotros es una lancha de alta gama con lo cual viene muy equipada tiene tono de proa, toldilla de mini que tiene la particularidad de que uno entra parado colocamos una alfombra desmontable la parte de tablero, cosonda, estéreo con cuatro parlantes náuticos lo que es hacia popa, barra de esquí, escalera con tres escalones te diría que es una lancha muy completa para el segmento Música ¿Por qué no hablamos un poquito del diseño del fondo? ¿Cuáles son sus características fundamentales y las potencias que en consecuencia funcionan bien con ese diseño? Bueno, es un diseño con una vea proa bastante profunda para lograr el corte de la ola y hacia la popa disminuye para lograr un planeo rápido y una navegación confortable y estable sobre todo Bueno, el rango de potencia arranca en los 135 HP la potencia máxima va hasta los 225 con 150 caballos la embarcación se comporta excelente está aprobada para ocho personas tiene una navegación y un desarrollo excelente no necesita más ¿Cuál es la garantía que ofrece la marca sobre el producto? La garantía es de cinco años todo lo que es la parte estructural y damos una garantía de un año todo lo que es la parte eléctrica Correcto Daniel, por nuestra parte te agradezco y te hago entrega de nuestro obsequio habitual que son las gafas de Unión Pacifica Muchas gracias Horacio Espero que las aproveches Gracias Gracias Estamos en presencia de algo novedoso en la Argentina que es la segunda generación de los ITEC Lo primero que salta a la vista es el diseño innovador del motor ¿Qué se puede decir al respecto? En cuanto al diseño lo que se está por lo menos ahora evidenciando mucho es la genética de lo que es la marca de BRP Si bien la línea anterior tenía mucho todavía de lo que era Evinrude anterior o MC esta es bien genética de BRP ¿Cuál es la gama de potencias que incluye esta nueva generación? Esta gama es para los motores grandes es V6 de 200 HO, 225, 250 y 300 caballos Podemos hablar ordenadamente si te parece en principio el rendimiento de estos nuevos motores en que cambia con respecto a los anteriores y habida cuenta de que tienen ese mayor rendimiento del cual se habla El mejor beneficio del rendimiento es en un 15% y otra de las cosas con lo que también se mejoró mucho es en el consumo de aceite ¿Qué es un diseño estribor-estribor? Los motores convencionales venían siempre con los cilindros hacia afuera y el escape hacia adentro eso hacía que se concentre mayor cantidad de temperatura ahora lo que se hizo fue cilindros-escape, cilindros-escape ¿Cambia también el instrumental y los accesorios del motor? Sí, es correcto actualmente este motor viene con una pantalla, un panel touch color donde brinda toda la información de consumo instantáneo velocidad medida por GPS, eco mode tiene varias funciones además agrega una hélice de acero de cuatro palas con mando electrónico el acople del cambio es electrónico también lo que lo hace mucho más silencioso y más suave al momento de engranar la marcha lo que expandió en este caso es la garantía de 3 a 5 años estamos llegando en la línea G2 son 5 años o 1000 horas de garantía y también se hizo más largo el periodo de servicio, del mantenimiento es de 500 horas o 5 años ¿Qué es la hibernación automática? Bueno, es un sistema que es exclusivo de la marca Evinruth los motores durante el periodo del invierno suelen generar humedad en la parte interior del cilindro y eso a futuro trae problemas este motor desde un movimiento que haces exclusivamente desde el morse del motor lo podes activar y te permite que cuando quieras darle arranque cuando empieza la primavera el motor arranca al instante En pocas palabras, desde el aspecto técnico ¿Qué podrías decir sintéticamente de esta nueva generación de motores? Un motor novedoso, completamente ecológico como decía el recién y una de las cosas importantes que trajo como beneficio es que trae un tanque de aceite interno que dura 50 horas de uso Y pasamos a nuestros comentarios finales Esta Quicksilver Marine Sur 2015 tiene sutiles cambios tanto en su estética como en comodidades que realmente favorecen al producto Veamos sus características generales Tiene una eslora de 5 metros 98 una manga de 2 metros 45 un puntal de 1 metro 17 El peso es de 580 kilogramos sin motor Potencias admisibles 135 a 225 HP Combustible 140 litros capacidad 8 personas Tiene líneas exteriores modernas Tiene líneas exteriores modernas con un marcado acento deportivo Interior muy confortable Los 2,45 de manga contribuyen al buen diseño de este espacio Las líneas de agua del fondo le permiten una navegación confortable Carenta de rollo y transmiten sensación de seguridad a quien la conduce El equipamiento es completo y acorde al segmento que integra Está motorizada con el nuevo Ebenrude ITEC de 200 HP de potencia Segunda generación de estos motores y novedad en nuestro país Los ITEC G2 son innovadores ya desde el diseño exterior Por cuanto se puede elegir 5 combinaciones de colores Para los paneles laterales, superior y frontal De modo que estos combinen con la estética del casco Los representantes de la marca nos explicaban Que la nueva tecnología de inyección directa de estos propulsores Contribuye a una aceleración más rápida 20% más de torque 15% menos consumo de combustible que los motores de 4 tiempos Y un 75% menos de emisiones también que un motor de 4 tiempos Les comento algunos detalles más de estos motores El instrumental es una única pantalla Touch Color de 4,2 pulgadas Desde allí podemos selectar y controlar Entre muchas otras funciones La función ECO para ahorro de combustible La dirección asistida dinámica En la que podemos programar 3 niveles de asistencia progresiva El iTrim Que es una función que hace que el PowerTrim Funcione de modo automático Ajustándose a los distintos requerimientos de aceleración Y condiciones de navegación En otro orden de cosas Les menciono que el aceite del motor Está en un depósito interno de 7 litros y medio Con lo que no sería necesario reponer lubricante Durante la temporada de mayor uso El mantenimiento se debe efectuar cada 500 horas o 5 años Lo que suceda primero Hablemos un poquito de la prueba de navegación Este motor estaba equipado con una hélice tripala paso 19 Si bien originalmente el motor viene con una hélice de acero inoxidable De 4 palas La lancha ya planea a 2.800 RPM Pero tiene un planeo efectivo a 3.200 vueltas Donde la velocidad de crucero promedió los 24 nudos Al régimen máximo de 6.000 vueltas Los representantes de la marca de nuestro país Registraron una velocidad final de 59 nudos Es decir, 110 kilómetros por hora A 3.200 RPM El ordenador de a bordo indicó un consumo de 5 galones hora Es decir, un poco menos de 19 litros Concluyendo esta Quicksilver Marine Sur 2000 Equipada con el ITEC 200 Segunda generación Forman un equipo sumamente atractivo Lo miremos por donde lo miremos